Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo cambiar el idioma en League of Legends en la PC. Es muy fácil y directo, así que sin más dilación, empecemos. En primer lugar, lo que tienes que hacer aquí es abrir el cliente de Riot, luego tienes que buscar League of Legends. Una vez que elijas League of Legends, en la esquina superior derecha deberías ver el icono de perfil, así que tienes que hacer clic en él. Luego, en esta ventana, tienes que ir a Configuración y ahí deberías ver la opción de idioma del juego. Solo tienes que seleccionar lo que prefieras, por ejemplo, yo quiero seleccionar español y luego solo necesitas volver y actualizar el juego, lo que significa que se instalará el idioma y después de instalarlo, podrás jugar y disfrutar. El juego con un idioma diferente. Bueno, eso es básicamente todo, y si te ayudo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos.